La niña, la niña, mi cuñones a la social Y si ves, puedo enamorarte Pero es un charro como es Y no se me quiere conquistarte Mi niña bonita, te quiero querer Te quiero que tú, te quieras también Mi niña bonita, te quiero besar Te quiero que tú, te quiero que tú No hay que verzas también Que voy a dejarlo que si te tienes bonita Ya sé que es una persona que tú quieres Que te digan que no soy quien te va bien Contigo todo lo que mereces Pero qué me gusta contigo Ponte en mi ser el corazón Dos millones de agresas Y besos puedo enamorar a ti